Y hay una cosa que le conecta el jack por un lado y te sale otro jack Veo dos tíos bro Dos jazzy Delante mía, 2.40 Yo tengo el M39 Pues los crujimos, vienen en dirección como para acá aeródromos Mira, sedán, ¿los ves? Un poquito derecho y los pillamos Están aquí abajo ya, van a venir Uno reventado Me ha tirado, me ha tirado Uno reventado Sigue dándole, yo pillo el otro Ahí dos Dos están exactamente, dame info Aquí abajo, justo abajo bro Ahí a tu izquierda, detrás de un saliente que hay Lo veo, lo veo Cocha Vale, vale, vale Vale, espérate Buena, ¿muerto ese? Se va corriendo, por el bosque Por que habrá pillado la vaca Dos cincuenta Dos cincuenta No, ya te oigo O sea, te veo, perdón Te oigo, no te veo Un full chop por aquí Estoy llevando Como atan, eh Estoy lejos todavía, yo O sea, que dirección es bro ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? He matado a uno, ¿vale? Sí, el de enveje Vuelo Otro muerto, doble mocha Joderlo ¡Uf! ¡Me mato, me mato, me mato! ¡Mierda, el puto! ¡No me puedo mover! Va petado, bro Cinco o seis armas He muerto Bro, muerto los dos Bueno, bueno Luteo, luteo Cubre de arriba Otro muerto abajo Otro muy lobo Luteo todo, luteo todo ahí ¿Estás todo bajo mío en el pino? Sí, sí, sí El lobo, el lobo Se iba corriendo, bro ¿Dónde está? Por ahí para abajo Va, dos cincuenta Vale, cúreme Dos cincuenta, bro Al fondo Vale, dos cincuenta Lo veo Este lleva toda la arma Muerto, pero, muerto, pero Vale, tiene un Hassi al lado tuya, eh Lutealo Arriba en la montaña Tengo todo Lo tengo, lo tengo yo también todo Vámonos Llevo una línea de armas Que lo he matado con la puerta abierta ¿Eh? ¡Hala! No me lo creo Bro, se puede hacer deep Voy a ir naked Voy a ir naked Que lo he matado con la puerta abierta Vale, vale ¿Dónde está la chetopeta? No, de cara, de cara Pero hay que tirarse justo para abajo del tirón, bro ¿Tiene alguna jeringa para darme? Sí Te estoy esperando, bro O déjamela si quieres y te metes tú Te he metido aquí todo en el saco, vale En el cuerpo este ¿Dónde dice que está? Enfrente ¿O arriba? ¿Arriba pegada? Espérate, espérate, espérate Mira La chetopeta está aquí Mira, aquí está ¿Pega en el techo? Sí, sí, pega en el techo Vale, estoy dentro ¿Todo abierto, no? No Aparta una puerta single Pero si la abres estoy deep Tenemos presiva, bro No Si abres estoy deep Es bunker Si quieres, vete y baquea, bro Voy para allá Creo que viene por fuera Pua, como cierre F Ha cerrado, ha cerrado Entonces ya no me llevo ¿Qué deep? ¿Sí? Sí ¿Qué tiene? Pues tiene todas las cajas con lock, el hijo Me acaba de hacer una de Benny que sea Pua, pero no hay mierda Cuando pusiste en los no grandes Pua, va apañado Ahora falta, sí Tengo escopeta para romper el armario No tiene nada ese, Tore Para raidearlo yo ¿Ha salido? No, pero casi Tiene chicha, ¿eh? El Dino quería marco ahí, entonces Sí Voy a picar la pared Para que pueda entrar, ¿vale? Corre, sube Que ya te ha abierto la casa Anda ¿Te has bajado con él? Sí Le he quitado la cerradura ¿Sí? Corre, sube, sí, sí Lleva una nota, bro ¿Qué lleva? Una nota, pero no pone nada Hostia, ¿y la cerradura quién la lleva? Yo, yo Ha quemado la casa, ¿no? Claro, le digo Bro, my friend Give me, give me Tengo motopico, ¿sabes? Iba a picar la pared para salir Pero ya está, GG Hay aquí un 2x1 Que me gusta Un par de ellos que vamos a raiderlo ahora Sí Con cecuatricos locos De uno al armario Y nos chileamos Como ayer No, no, no Te has hecho con Pua, Pepo Si vas tú, silencio, rápido Dice que hoy ya no juegas más A lo mejor Me lo llevo a mi base Y le digo Venga, toma Los códigos Quédate en mi casa Eh... Mi idea Me ha cogido las jeringas, creo, ¿no? No, eran mías Pero si quieres te doy ¿Qué hará? Mira, chequeo Cuidado, encima de alguien Espérate, todavía no se me carga Está el bot muerto arriba, eh Vale, te dejo en cúpula Ahí arriba, ahí arriba No, no, gente, gente, gente arriba Fules, fules, fules Cuidado, eh ¿Te suerte aquí? Sí ¿Dónde está? Voy a aterrizar, ¿vale? Está debajo En la escalera Dos debajo Cuidado, aterrizar Pero hay uno que se me ha movido No sé dónde Hay dos debajo De la escalera De la H, ¿vale? En la chimenea hay uno En la chimenea hay uno Vale ¿Me puedes proteger? Desde este de aquí, sí, creo Protégeme, escalera No, 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 de la escalera A mí se me van a querer abrir, bro Tiene uno en la chimenea, ¿vale? En la chimenea Vale, a la izquierda F, bro Estoy buonde No jodas, bro Estaba en la grúa aquella, tío A ver si me levanto Estoy buonde Cinco segundos Igual me levanto, bro No tengo cura, bro Levántate, por Dios, eh Me he muerto Bien, globo, ¿vale? Dale Tú jodas ahí al máximo Y ya está Como me cojan los pepos Estás busto, ¿eh? Me he matado ¿Me he matado? Sí Me he matado con el L, bro Es que es muy fácil La Petro con el L, tío ¿Solo es uno? Sí Son malísimos, bro No sé quiénes son Pero son malísimos A mí me ha borrado Uh, se matan Se matan aquí, bro ¿Eh? Muerto uno, full Voy, voy ¿Otro muerto? Uh, cómo van, bro ¿Otro muerto? Estoy saliendo de casa Buah, chaval Hermano Tienes que venir Estoy yendo, estoy yendo Estoy ya de Salio de casa ya y todo Lo que no tengo son muchas balas Me he venido con los hunters Uh Me la doy poco más Madre mía, bro Lleno Todos llenos Voy lleno, ¿eh? Pues vete Me echaste pa' atrás Y cubre los cuerpos Holdeo, holdeo Que vienes más Te van tres, tío Entre tú y yo Entre tú y yo Vale Me da, me da, me da Me da Uno muerto Son tres o cuatro Otro muerto Sale un Naka ahí a luchar Ahí abajo tiene uno Al descubierto En los arbustos No muera, no muera No muera La han matado con escopeta No muera Tengo uno aquí, yo, ¿eh? Vale Muerto Me han matado Me han matado, bro Por la derecha Joder Me mataron, bro Son muchos, ¿eh? Me estoy arrastrando Igual me ves, ¿eh? Aka y todo, ¿eh? Me mataron Son muchos Me pillaron dos por la derecha, tío Otros nuevos que vinieron, ¿eh? O sea, todos los que tú me dijiste de abajo Estaban muertos No, hay mucha gente Voy a hacer un par de... Algo para raidear Y si quieres raideamos algo aquí al lado Dale Hay aquí explosivas, ¿eh? Si quieres Esta sí le tiraba yo Yo te digo esto Yo te digo esto ¿Le tiramos? Sí Por arriba Tendrá grajes Aquí son... Aquí son tres puertas Mira, bro ¿Sabes lo que haría yo? Escalera de mano 12-4 al centro Y abrimos con explosivas puertas Ni no quieres abrir primero la puerta esa Por si acaso no tiene más Es que ahora no nos saltamos Vamos a abrirla Vamos a abrirla Vamos a abrirla Es dos por dos Vale Puerta simple Sentido Esto va a ser tres puertas ¿Tú crees? Sí Por supuesto Otra y otra en núcleo Y luego para abajo Vale Bro, aquí directamente 12-4 Métele No, espérate Entra, entra Aquí sería el armario ¿Dónde tienes la entrada a la casa? Chequéalo tú Aquí, por aquí, para acá Pero de la calle, de la calle Pues entonces aquí diría yo, ¿no? A ver Entra por aquí Sí Entra por aquí, ¿eh? Entra por aquí Claro Aquí, aquí El armario está aquí, bro ¿Aquí o aquí? Donde tú quieras, bro Yo creo que está aquí Métele, métele, métele Méteselo No, pero pégaselo ahí en la esquina Oh my god Bueno Nos vemos luego Viene gente, ¿eh? Pues sí, era donde tú decías Lo mismo ha dado, ¿no? Lo mismo ha dado, lo mismo ha dado Sí, sí, sí El armario ¿Estás cubriendo? Viene gente, ¿eh? Hago puerta ¿Qué es eso? Bien, los tenemos Gente, aquí más Gente, aquí más Bájate tú ahí Subete encima de los hornos Que tú los ves por arriba Y si te pusieran ¿Otro se va a tirar? No se tira No se tira, no No se tira Ahí está, ¿eh? 10 segundos, ¿vale? Cargo ¿Y eso? Me mato, me mato ¿Muerto? ¿Muerto otro? Bueno Pero el tío le tiró dos kilos Y no se ha muerto, tío Pero no sé para qué me cambió la escopeta La verdad No hay ninguno afuera No me ha puesto puerta ya No hay ninguno Están todos muertos Yo lo de los kikos no lo entiendo, bro Le meto dos kikazos Un hack y sigue ahí, tío Con la cara Está ahí otro abajo, bro Tiene que salir a matármelo Dame un segundo que me cure Y ponga armario Va con... Va con arco Le he metido Va con arco Lo ha tirado Tírale Vale Cuando tú me digas Salgo lleno Ay, doy, doy Vale Vale Me he tirado Te va a llenar O le tiro a casa Sí, me lleno Vale Me lleno en un momento Queda un poquillo de carbón No más ¿No queda nada entonces? Carbón y poco más Vámonos entonces Frecón mele Frecón piore Doyers Uh Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme a esperar, no pudieron Quisieron llegar... No me preocupen